Hola, bienvenidos una vez más a Cupones y Más Tips. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, domingo, agosto 28. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, actives la campanita y me regales un like. Muchas gracias por ver mis videos. Y bueno, el día de hoy te voy a compartir las ofertas de la farmacia de Walgreens que empieza en agosto 28 y termina septiembre 3. Y la primera oferta sería para los productos Colgate. Estos productos Colgate tienen un precio de 3 dólares y 99 centavos. Tenemos un cupón disponible que apareció la semana pasada de 3 dólares en la compra de dos pastas Colgate y un nuevo cupón que apareció el día de hoy. La oferta dice compras dos, te estarán dando 4 dólares Registry Award o Store Cupón. Esta oferta, como nos están dando una Store Cupón, se tiene que realizar en la tienda, ¿ok? Bueno, si tú quieres realizar las pastas y no utilizaste el cupón de la semana pasada, la puedes utilizar esta semana. Después del cupón y después de la Registry Award nos quedan por 99 centavos dos pastas o 49 centavos cada una, que para mí para pagar por pastas sería mucho, ¿ok? Ahora, yo me voy a ir por los cepillos Colgate. Los cepillos Colgate tienen un precio de 3 dólares y 99 centavos. Tenemos este cupón que apareció hoy de 3 dólares de descuento en la compra de dos. Este es un cupón nuevo que apareció hoy en la aplicación. Por los dos productos se me hace un total de 7 dólares y 98 centavos. Descontaremos 3 dólares del cupón para los cepillos. Mi cuenta baja a 4 dólares y 98 centavos, pero se nos tiene que imprimir una Registry Award de 4 dólares haciendo estos productos por 98 centavos antes de los taches o 49 centavos. Cada uno que por cepillo todavía es un buen precio para pagar. Siguiente oferta sería para los productos Big Flesh 3. Estos tienen un precio semanal de 3 dólares y 74 centavos. Recuerden que los precios varían de línea a tienda. Esperemos que en la tienda esté este precio. Tenemos un cupón digital de 3 dólares en la compra de uno. Y los de mujer están más caros esta semana, 4.71. Y según hay una oferta que cuando compras 4 te estarán dando 4 dólares. Es Wolverine Cash Rewards. Es pésima, pésima oferta esta. Así que no, no se los recomiendo hacerla, ¿ok? Solamente estaríamos comprando un Big de 3.74. Descontaremos 3 dólares del cupón. Nuestro total a pagar serían 74 centavos antes de los taches. Espero que lo puedan realizar. Siguiente oferta sería para los cepillos Oral-B que cuestan 3 dólares. Estos cepillos Oral-B entran en una promoción que dice, compras 2, te estarán dando 3 dólares Registry Awards. Esto para realizarlo en la tienda porque lo que nos están dando es una Catalina o Registry Awards. Tenemos un cupón digital disponible de 5 dólares de descuento en la compra de 3. Como el cupón nos requiere comprar 3, vamos a estar poniendo 3 productos en el carrito. Por estos 3 productos se me hace un total de 9 dólares. Descontaremos cupón de 5 dólares. Mi cuenta baja a 4 dólares. Pero, ¿cómo está la promoción? Compras 2, te estarán dando 3 dólares Store Cupón. Pues, nuestra cuenta baja a 1 dólar por los 3 cepillos o 33 centavos cada uno. Siguiente oferta sería para estos Fibris. Estos Fibris están con el precio de 2 por 7 esta semana. Tenemos un cupón digital disponible de 3 dólares y 30 centavos de descuento en la compra de 2. Que se vea así. Así que vamos a estar poniendo este Fibris. Puede ser también los que son como aerosoles o el que te acabo de mostrar. Ahí ya tú elegirás cuál es el de tu preferencia. Así que después de los 7 dólares, después de 3 dólares y 30 centavos del cupón, pagaríamos 3 dólares y 70 centavos antes de los taxes o 1 dólar y 85 centavos cada uno antes de los taxes. Siguiente oferta sería para estos productos Asper Cream. Estos productos tienen un precio de 7 dólares y 99 centavos. Tenemos un cupón digital disponible de 3 dólares en la compra de uno o de 1 dólar en la compra de uno. También tenemos un cupón digital disponible que apareció hoy por parte de Wild Greens. My Wild Greens, que es de 3 dólares de descuento en la compra de un producto. Este es un nuevo cupón. También si no lo puedes encontrar digital, lo puedes encontrar en el librito de Wild Greens, que están en las entradas de las tiendas. Este producto es para el dolor. Una crema para el dolor. Tiene un precio de 7 dólares y 99 centavos. Descontaremos el cupón de 3 dólares en uno. Y el cupón de My Wild Greens, que es también de 3 dólares. Nuestro total a pagar 1 dólar y 99 centavos. Pero la aplicación de Ibota tiene un reembolso de 3 dólares en la compra de uno, límite de uno. Así que este producto nos queda gratis y con 99 centavos de ganancia. Pero si tú cuentas solamente con el cupón de 1 dólar digital, más aparte del cupón de My Wild Greens, este producto te va a quedar por 99 centavos después del reembolso de Ibota. Siguiente producto sería para estos Palmers. Esta es un cocoa butter o crema de cocoa butter con vitamina E. Tiene un precio de 3 dólares y 99 centavos. Tenemos cupones digitales disponibles. Uno manufacturero y uno por parte de la farmacia de Wild Greens. My Wild Greens. Recuerden que el cupón manufacturero y el cupón de la tienda se juntan. El cupón manufacturero es de 1.50 en la compra de un producto. Y el cupón por parte de la farmacia de Wild Greens es de 1 dólar de descuento en la compra de uno. Así que si este producto nos cuesta 3 dólares y 99 centavos, descontaremos un total de cupones de 2 dólares y 50 centavos, quedando este producto por 1 dólar y 49 centavos antes de los taxas. Siguiente oferta sería para los productos Sabino. Esto es Body Wash. Jabón para el cuerpo con el precio de 6 dólares y 99 centavos. Tenemos un cupón digital disponible de 3 dólares de descuento en la compra de uno. Esta semana nuestra compra es uno, el segundo a mitad de precio. Pero recuerden que también hay productos en liquidación. Así que bueno, este es el cupón de 3 dólares de descuento en la compra de uno que apareció hoy. Y los más económicos que veo es este Body Wash que cuesta 6 dólares y 99 centavos. Pero como te recuerdo, hay productos en liquidación en la tienda. Ok, recuerda que las liquidaciones varían de tienda en tienda. Ok, este con el precio de 6 dólares y 99 centavos, descontaremos el cupón de 3 dólares. Nuestro total baja a 3 dólares y 99 centavos. Pero la aplicación Divota tiene un reembolso de 2 dólares límite de 5. Nos estará reembolsando 2 dólares, quedando este producto por 1 dólar y 99 centavos antes de los taxas. Y ahora vamos con las ofertas de la semana. Estas ofertas de la semana, las sodas están a 3 cases o 3 cajas por 10 dólares y 99 centavos. Los Doritos compras uno, el segundo gratis. Tenemos el SCAT BOGO, compras uno, el segundo a mitad de precio. Y los PURES 3 por 7, 99. Los K-Cups también están en precio en especial esta semana. Perdón. Ok, aquí la buena noticia es que estas ofertas de la semana nos están dando World Ring Cash Rewards. Puntos. No nos está dando lo que siempre nos dan, que son Register Rewards o Store Coupon. Lo que se imprime en la máquina de las Catalinas. Aquí dice que nos estarán dando World Ring Cash Rewards, que para mí es una excelente noticia. Para mí es una buena noticia. Entre lo que son los productos Pantene. Dice que los productos Pantene. Si compras 3, te estarán dando 5 dólares, World Ring Cash Rewards. Y parece que hay un cupón de 3 dólares de descuento en la compra de 3. Yo no encontré ese cupón. Si ustedes lo encuentran, déjenme saber. Yo no lo encontré. Solamente encontré un cupón de 1 dólar en la compra de 1. Y en la tienda están a 5 dólares en línea. Están más económicos. También lo puedes hacer en línea porque lo que están dando son World Ring Cash Rewards. Pero en la tienda están a 5 dólares. Más caros. Este me parece que eran a 3 por 12. También salen cupones del P&G. Si ustedes compran periódicos, pues podría ser una excelente oferta. Como te comento, a mí no me pareció ningún cupón de 3 dólares de descuento en la compra de 3. Pero voy a estar buscando en la semana. También entran los desodorantes DOP. Por si hay cupones del periódico, no sé si están disponibles los cupones del Unilever para los DOP. También compras 3, te estarán dando 5 dólares. World Ring Cash Rewards. Y los pañales también entran en esta oferta de la semana. Compras 3, te estarán dando 5 dólares. World Ring Cash Rewards. Para los pañales, sí tenemos cupones digitales disponibles. ¿Ok? Ahora, para lo que son los productos Cress, Oral-B. De igual manera, entran en la misma oferta de la semana. Compras 3, te estarán dando 5 dólares. World Ring Cash Rewards, que son puntos de la tienda. Tenemos este cupón digital disponible de 5 dólares. Que ya te había mostrado en una oferta anterior con los cepillos de que cuestan 3 dólares. Aquí voy a estar poniendo los productos. Esta oferta de la semana entran con los productos que cuestan 4 dólares. ¿Ok? Así que voy a estar poniendo un cepillo y dos enjuague vocal. Pero recuerda que en la tienda se están aplicando los cupones a productos iguales. ¿Ok? Te recomiendo que lleves los productos iguales. Por estos 3 productos, se me hace un total de 12 dólares. Descontaremos 5 dólares del cupón digital. Nuestra cuenta baja a 7 dólares. Pero nos estarán dando 5 dólares. World Ring Cash Rewards. Haciendo estos productos por 2 dólares. O como alrededor de 66 centavos cada uno antes de los taxes. ¿Ok? Puedes pagar con store cupón. Raise Rewards con puntos. La verdad, no importa. Te van a dar tus World Ring Cash Rewards. Así que se me hace una muy buena noticia. Para los productos Huggies, están a 2 por 21. Tenemos que tomar 3 para que nos den 5 dólares World Ring Cash Rewards. Tenemos cupones digitales disponibles. Uno de 2 dólares en la compra de uno. Y uno de 4 dólares en la compra de dos. Vamos a darle clip a estos dos cupones si tú deseas hacer esta oferta. ¿Ok? Para estos productos, tenemos un reembolso en la aplicación de Ibotta. Lo malo que el reembolso es para los productos más pequeños. El del size 1. El de 2 dólares. Límite de 3. Para los pull-ups, hay un reembolso de 3 dólares. Límite de 2. Y para lo que es la aplicación de Shopkix. Esta bolsa roja aplica para esta aplicación de Shopkix. Un reembolso de 3 dólares y 44 centavos. Cuando compras esta bolsa roja. Así que te voy a hacer la cuenta con la bolsa roja. Por las 3 paquetes serían 31 dólares y 50 centavos. Descontaremos 6 dólares en cupones. Mi cuenta baja a 25.50. Pero nos estarán dando 5 dólares Wolverine Cash Rewards. Hay mi cuenta baja a 20 dólares y 50 centavos. Ibotta nos estará regresando 6 dólares. Más Shopkix, 3.44. Nuestra cuenta baja a 11 dólares y 6 centavos. Por las 3 bolsas o 3 dólares y 88 centavos cada una. Antes de los taxes. Estos si compras las del size número 1. Ahora para los pull-ups. Estos que son para tallas más grandes. Ya entrenadores. Están igual a 2 por 21. Compras 3. Te estarán dando 5 dólares Wolverine Cash Rewards. Aquí tendríamos que agarrar 3 por los 13 más un total de 31 dólares y 50 centavos. Cupones disponibles. Tenemos este de 2 dólares de descuento en la compra de 1. Y de 4 dólares en la compra de 2. ¿Ok? Así que vamos a poner los 3 en nuestro carrito. 31 dólares y 50 centavos. Menos 6 dólares en cupones. Nuestra cuenta a pagar sería 25 dólares y 50 centavos. Estaremos recibiendo 5 dólares Wolverine Cash Rewards por parte de Walgreens. Mi cuenta baja a 20 dólares y 50 centavos. Ibotta nos estará reembolsando 3 dólares por cada paquete. El límite de 2. Ahí es un total de 6 dólares en reembolso. ¿Ok? Ahí mi cuenta baja a 14 dólares y 50 centavos. Pero la aplicación de Fetch Rewards tiene un reembolso. A mí me parece un reembolso de 1.50 en la compra de 1. Quedando nuestra compra por 13 dólares después de los reembolsos y del Wolverine Cash Rewards y del cupón digital. 13 dólares los 3 paquetes. Si lo dividimos entre los 3, cada paquete nos queda por 4 dólares y 33 centavos antes de los taxes. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que sea de mucha ayuda para tus próximas compras. Por favor, no se te olvide de regalarme un like. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Bye. Gracias por ver el video.